Nosotros estamos intentando transmitir a la sociedad andaluza y al resto del Estado español y a Europa y al mundo entero. Es posible cambiar las cosas cuando realmente nos proponemos a cambiarlas, pero para ello tenemos que estar convencidos, tenemos que tener la fuerza necesaria para creernos que esta sociedad se puede cambiar en una sociedad mucho más justa, más humana, donde la gente empiece a ser felices y no sufrir como estamos sufriendo. Pero es necesario que el pueblo entienda que la única manera de conquistar esas cuotas de bienestar es tomando las calles de manera pacífica, pero tomando las calles todos los días. Que no representan a nadie ni a nadie que tengan el voto. Porque nadie le votó para que haya 6 millones de parados del Estado español. Nadie le ha votado para que haya 1.400.000 euros en los días. Nadie le ha votado para que las pensiones se congelen. Ni le quiten su horario, su salario, ni sus pagas. Ni para que le quiten a las madres el cheque bebé. Ni para que quiten los 400 euros. Ni para que las tierras estén en manos del 2% de los terratenientes. Ni para que nadie le vota en estos ruchos. Y arrastraremos de todo. Arrastraremos hasta que la policía esté con nosotros. Arrastraremos hasta que todos los estados estén con nosotros. Porque lo que pedimos es el bienestar para su ciudad. No estamos pidiendo privilegios para nadie en concreto. Estamos pidiendo una sociedad involuntaria. No quiero decir otra cosa hoy aquí. Quiero que se movilice toda la población. En nombre del sindicato. En nombre de la justicia. En nombre de la razón. En nombre de todos los corazones que hay en cualquier lugar del mundo. Os transmito ese deseo de cambio. De unidad y de lucha pacífica. Para derrotar a la injusticia. Para derrotar a los políticos que no nos lo presentan. Para derrotar a los banqueros. Para derrotar a la injusticia. Para derrotar a los parratenientes. A los duques. A los condes. Y a todos los parásitos de esta sociedad. Que nos han llevado a esta situación.